Ahora vamos a continuar con el tema de la gente, en este caso con los productos notables Ahora, en un producto notable, la palabra número 10, producto significa multiplicación y notable es que ya está establecido su resultado, ya cuando por ejemplo tenemos esta expresión ya nosotros sabemos cómo se comporta, o sea, cuál sería el resultado si necesitaba hacer la multiplicación efectiva Ahora, tendríamos que en este caso, a ampliar el cuadrado, ahora si tiene un número de expresión, elevado a la potencia ¿No se puede poner ese problema? Que sería, esa expresión multiplicada por si mismo, tantas veces me llegan por él ¿Cierto? O sea, yo puedo escribir esto de esta forma Y después de ese problema, empiezas a multiplicar esta manera de distribuir para conseguir el resultado Pero, no nos interesa eso, ¿Por qué? Porque ya como un producto notable, no tiene necesidad de trabajo Para saber cuál sería su resultado Por lo tanto, ya esto, nosotros lo conocemos, como esta frasecita que dice El primero al cuadrado por dos veces, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado Eso es lo que vamos a escribir aquí, y ahorita vamos a ver de dónde sale eso En este caso, a más menos el cuadrado, se dice entonces, el primero a, el segundo b El primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado Eso sería todo Ahora, ¿Qué pasa si es negativo? Si esto es negativo, considero que, de manera hablada, sería el primero al cuadrado, dos veces el primero por el segundo, más que el segundo al cuadrado Pero, simplemente, si acaso te confunde el signo, tú te decías que si esto es menos, observa que los números son los mismos, lo que van a cambiar son los signos Y si es negativo, vas a comenzar por, empezar por lo positivo, y vas a intercambiar los signos en tu carácter con el de, más, menos, más, se van a intercambiar Y, ahora, vamos a tener esta expresión aquí, donde tengo a más b por a menos b, también conocida como, la suma por la diferencia Lo cual es la diferencia entre el estado Tengo dos números primero, yo estoy sumando, y los mismos números los estoy prestando Por lo tanto, aquí yo tengo la suma por la diferencia Y cuando tengo la expresión, yo también podría hacer aquí mi multiplicación distributiva Pero no te interesa eso ¿Por qué? Porque esto ya tiene una representación, digamos, notable, donde este igual tiene al primero al cuadrado, menos que el segundo al cuadrado al cuadrado Ahora, ¿De dónde sale este? Esto sale de la multiplicación distributiva, pero en el momento de estudiar, cuando no estás en la sección con la prueba Ahora, yo simplemente, cuando parezca a ver que lo tengo yo así, y si me encuentro, lo puedo creer así, es el único que me dice ¿Ok? Ahora, que más simple es tener esto al cuadrado, que está al cubo Esto también se llama la suma de términos de una potencia cúbica Ahora, ¿Ello cómo se representa? Textualmente, o de manera verdad, a lo mejor así, sería El primero al cubo, más tres veces el primero al cuadrado por el segundo Más tres veces el primero por el segundo al cuadrado Más B al cubo Ahora, ¿Qué sucede si este es negativo? Este sería 3A al cuadrado, que este sería B al cubo Y, ¿Esto es igual que el caso anterior? Voy a creer todo el mismo libro Pero, los signos van a ser Más, menos, más, menos Y, ¿Esto es el número al cuadrado? El primero al cubo, más tres veces En este caso, primero por el segundo Voy a dar el segundo un segundo para que no haya confusión Y si este era negativo, nos lo supimos los regalos Este sería 3AB al cuadrado, y este sería B al cubo Entonces, para los signos sería Más, menos, más, menos Entonces, esta sería la expresión de este producto notable Ahora, para aprender de esto, hay una manera O, saques la fórmula ya, como la práctica que la aprendes O simplemente, por ver en el diálogo del cuadrado Que lo que vamos a hablar ahora Vamos a ver un lugar de donde sale esta opción El diálogo del cuadrado simplemente es Una herramienta que vamos a usar nosotros Para conseguir todas esas ecuaciones De las compensaciones, digamos De los productos potables sin necesidad De hacer la multiplicación distributiva Ahora ¿Cómo estaríamos aquí? Vamos a hacer un diálogo Basándonos en el número 1 Hacemos una línea de huevos hacia acá Una línea de huevos hacia allá Con la misma altura de este lado Y el segundo que estaríamos haciendo Vamos a rellenar esto internamente ¿Cómo lo rellenamos? Observen que 1 más 1 me da algún resultado 2 2 más 1 me da algún resultado 3 2 más 1 me da algún resultado 3 Y ya, e ir sumando Te vas a tener el mismo resultado O lo que quiero hacer Pero vamos a centrarme solamente En los valores de la parte El 3 Porque en la de acá Antes se aplicaría lo mismo ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a encontrar O vamos a calcular Una forma práctica y rápida De conocer para esas ecuaciones Sin necesidad de aprenderse Así textualmente o alcalde Digamos eso Ahora Esto Observen esta Esta cara que está aquí Esta línea Esta línea Observen que tengo 1, 2, 3 Aquí si ya no me da un número Nada a 4 No me da un número Nada a 5 Ese número va a ir En secuencia Va a ir aumentando progresivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 a 1 ¿Qué son esos números? Esos números Vamos a representar a nosotros La potencia De lo que nosotros queremos buscar Si esto fuese 2 Me centro en esta línea Si esto fuese 3 Me centro en esta línea Ok Si fuese 4 Me centro en esta línea Vamos Y así voy Ahora ¿Cómo vamos a calcular O sacar las ecuaciones De esos productos notables De esa forma? Vamos a ver un comentario Si hay un exponente de 2 Si el exponente de 2 Sería la interesada Esta vez aquí ¿Cuántos números tiene esta idea? Tiene 3 números 1, 2, 1 Si tiene 3 números Esto va a tener 2 3 términos El primer término Vamos a escribir Aquí los números 1 En este lado va a tener 2 Y el último número Que queremos tener a 1 Ahora ¿Cuáles son los números En la ecuación de las paredes? El número sería A y B A los 3 términos Le va a tener una combinación De A por B A por B A por B Y A por U Ok Si tengo una suma Aquí voy a escribir Positivo Todo el mundo Más Más Y más Más Ahora ¿Qué vamos a hacer con ese número? Vamos a intentar Quien Digámoslo así Digámoslo De esa forma Vamos a empezar con la letra A Si es 2 Vamos a colocarle toda la potencia A Sería 2 Y por cada término que pase Le voy a ir incluyendo 1 a 1 Le voy a hacer que si tengo aquí 2 Quiero tener 1 Quiero tener 0 ¿Qué pasa si lo tengo? Ahora si es 2 1 y 0 B Es al revés Aquí sería 0 1 Y 2 Y aquí sería lo mismo Vamos a ver que sería 2, 0 1 1 Y 0 2 Al final no lo hago A B A B Si no Se saca en una Y le colocan toda la potencia A Y después toda la potencia A A ver como debería colocarse Y observo el siguiente Todo el mundo le va a hacer igual a 1 Todo el mundo le va a hacer igual a 1 Todo el mundo le va a hacer igual a 1 En el caso de abajo también el ritmo 1 ¿Por qué que 1 me daría 1? Por algo agravo que quiera Algo agravo solamente De este lado 1 Por 1 me damos 1 Y que al final damos Algo agravo Y que tenemos aquí Observa A al cuadrado más 2 A B Más B al cuadrado Desde lo que tenemos Igualito A al cuadrado menos 2 A B Más B al cuadrado Y así tendríamos sin problema Por medio de la jugada Con este triángulo Vamos a escribir Esas ecuaciones Un inconveniente Sin aprender El cuadrado es fácil Porque yo me lo aprendo A al cuadrado A al cuadrado El primero por el segundo A al cuadrado Es sencillo aprenderse Pero que pasa si ahora No me dicen Que esto es al cuadrado Sino que esto es al cubo A al cuadrado Esa fórmula se puede ser Como menos Digamos Curioso Para aprendérsela Pero como la sacamos El mismo procedimiento Vamos a hacerlo para ver O sea que tenemos 1, 3, 3, 1 Si esta potencia es 3 Nos encontramos en este número O sea Y esta sería la fila Que nos interesa Ya no sería E Ahora ¿Qué hacemos? Colocamos 4 términos 1, 3, 3 y 1 A y B Para todos lo coloco A B A B A B A B Y aquí sería A B Vamos a escribirlo un poquito más para allá Ok Ahora ¿Qué pasa con la potencia? Si esto es 3 Empiezo con la letra A Entonces sería 3 2 1 0 ¿Qué pasa con B? Voy a escribirlo 0 1 2 3 Habíamos dicho que todo el número de 0 es igual a 1 Me iba a hacer igual a 1 Entonces sería 1 Entonces sería 1 ¿Cómo lo que haría esto? Observen Siento más Todo el número positivo Si esto fuera menos Sería Más Menos Más Menos Ahora Este término completo 1 1 ¿Qué queda? Al cubo De este lado 3 al cuadrado Pero no es menos Sería Al cubo Más 3 Al cuadrado 2 B Le voy a dar una B ¿Y quién sería el siguiente? 3 cuadrado Por B al cuadrado Y ¿Quién sería el último? Simplemente enviado el cubo ¿Quién es este? La ecuación que lo hemos dicho hace rato Pero ustedes saben que Cuando ponemos el cuadrado Para que simplemente suma Y ordenamos el número de esa forma Podemos escribir la ecuación Por último ¿Qué pasa? Que este es menos Es esta misma expresión Simplemente sería Más Menos Más Menos Y esa sería la ecuación entonces Abajo del cubo que habíamos escrito allá Esa sería la ecuación Dos Por este re Ten en cuenta que Cualquier valor Cualquier Tira un producto notable Si tengo A No había 4 No había 5 Bueno Lo que tienen que hacer es seguir Bajando las hileras Y Escribir los términos Con el que agrega todo Hacer un procedimiento Y 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 Que Y Y Y Y Y Nosotros podemos escribir sin problema cualquier valor elevado a 4 o a 6 por propiedad de potencia de una potencia que vimos en el video anterior Esto se puede escribir sin problema como a cuadrado elevado a cuadrado ¿Cierto? O sea que este es un caso particular de potencia de una potencia O sea que esto no hay ningún que decir escribo la base y multiplico la potencia ¿Cierto? Y los dos tienes 4 Quiere decir entonces que de esta forma a a cuadrado puede ser escribido de esta forma a cuadrado elevado a cuadrado Y para cambiar a cuadrado también haríamos lo mismo Por lo tanto se le escribió a cuadrado elevado a cuadrado menos que b a cuadrado también elevado a cuadrado Ahora, observa lo que está sucediendo aquí Aquí tenemos un número elevado a cuadrado menos otro número elevado a cuadrado Vamos a hacer que lo que está dentro parece es como un número No como un número elevado a cuadrado y a su vez elevado a cuadrado ¿Cierto? O sea que eso lo podemos representar si lo ponemos como un número Si a cuadrado elevado a c, esto sería un número elevado a cuadrado y otro número elevado a cuadrado Y es que es b a cuadrado, simplemente observa que puedo escribir aquí Esto y esto, solamente escriben estos valores Entonces, en conclusión a a cuadrado menos b a cuadrado simplemente se puede escribir de esta forma Tengo un número elevado a cuadrado menos otro número elevado a cuadrado Que es la suma por las diferencias, donde se le da suma A cuadrado más b a cuadrado, y eso se va a multiplicar aquí A cuadrado menos b a cuadrado Observa lo que tengo, la suma por la diferencia de los números Lo importante es a quien estoy elevando yo a cuadrado ¿Cierto? Observen que este es un número elevado a cuadrado menos otro número elevado a cuadrado Escribo esto, espero que se haya entendido completamente Ahora, ¿Qué pasa si yo tengo una suma de tres términos elevado a cuadrado? Así nos tenemos el capatorio Así podríamos llegar a decir a más b más c por a más b más c Y hace toda esa distribución, la multiplicación de triunfía a por a, a por b, a por c, b por a, b por b, b por c, c por a, c por b, c por c, c por a, c por d, c por c Y jugar con eso Pero, como estamos hablando de los números que hemos notado Vamos a perderlo de una forma más bonita Simplemente vamos a escribir cada uno de ellos elevado a cuadrado sumando O sea, a cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado Y después viene 3 términos más Tengo 3 términos más donde va a ser la combinación de estos tres O sea, que tengo tres combinaciones Yo puedo escribir a por b, a por c y b por c Tengo las tres combinaciones Entonces sería a por b, a por c y b por c Pero, me falta algo Al inventarse la distribución entonces Observen que sería El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado Más dos veces esta combinación Más dos veces una combinación Más dos veces esta combinación Simplemente entonces escribir Cada uno de ellos elevado al cuadrado Y después dos veces la primera combinación Más dos veces la segunda combinación Más dos veces la tercera combinación Y esta sería la segunda combinación Por si acaso Dejarse presentarse Una suma de 3 términos elevado al cuadrado Para no tener que hacer la distribución de las combinaciones ¿Ok? Ahora Esta combinación está aquí Se usa muy poco Pero Son importantes normalmente hacer racionalizaciones De binógrafos donde haya raíces cúbicas Nosotros vamos a hacer ejercicio sobre eso Y por ello Nos interesa escribir este producto notable Este producto notable se define de la siguiente manera A más B Que multiplica A al cuadrado menos A por B Más B al cuadrado ¿Ok? Si ustedes hacen la distribución La multiplicación que estoy utilizando Esto Es exactamente Esto que está de acá Ahora A al cubo Menos B al cubo Que nos va a quedar Nos va a quedar En este caso Los mismos términos ¿Ok? Este lado A Este lado B Este lado A cuadrado A B Y B a cuadrado Y los mismos que suceden Si este lado positivo Entonces se va Negativo Y aquí Todo el mundo positivo Ahora Al cubo Menos B al cubo De esta forma Ahora Recuerden Recuerden Que estos productos notables Son los que vamos a usar Cuando hagamos La racionalización De binomios Que es un sumado término Donde tengan presente Una raíz Cúbica En el denominado Que la racionalización Ya se ve diferente Como lo que estamos acostumbrados A decir El conjugado Ahora ya que siguen Todos los que usamos Productos notables Vamos a estar hablando De los cocientes notables Ahora ¿Qué es un cociente notable? Es un producto notable Es la multiplicación Cociente notable Cociente es la división Y simplemente entonces La división Ya como resultado Notable Para nuestro ejercicio Para hacer esto Lo vamos a avanzar En los productos notables Este que está En el numerado ¿Cómo lo debo abrir la salada? En el segundo cuadrado O en el segundo cuadrado Se recuerden que era La suma Por la diferencia Si esto está dividido Sobre A nombre B Observen como quedaría M Simplemente Como estos son dos términos Que se están multiplicando Y este término completo Está dividiendo Este es igual a M Por lo tanto Los tres deditos Los puedo simplificar Y observa que si tengo A al cuadrado A al cuadrado Sobre A menos B Simplemente Quien se ha representado Es el que está aquí Que tiene que sobre B A menos B De la misma forma Observen lo que está sucediendo aquí A más B Por A menos B Sería el resultado El denominador Y esto está dividido ¿Sobre quién? Sobre A menos B Es opción Igualito O sea que como esto Se está multiplicando Y este término Es exactamente Este mismo Entonces lo simplifico Y esto va a tener Número de la expresión Entre este vídeo Y esto es A menos B Entonces cuando tengo A más B Simplemente la puedo escribir Con A más B Si tengo esta expresión La puedo escribir con A A menos B Ahora ¿Qué pasa si tengo A al cuadro La expresión 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 Que está aquí Ahora ¿Qué pasa si tengo otra expresión? Simplemente lo que hago es Es distribuirla Acá diciendo Que esto es A menos B Te multiplica A al cuadrado Más A por B Más B al cuadrado Esto va a estar dividido ¿De qué? Entre A Más B Ahora Este Me van a disculpar un segundito En esta fórmula Yo la tengo que escribir aquí Disculpe la La introducción Esta fórmula Para que si es notable Simplemente cuando yo lo dije mejor Un A menos B Ya van a ver qué pasa cuando Sería positivo aquí Para hacer la simplificación Si tengo A menos B al cubo Aquí Porque si podíamos hacer simplificación Si tengo A menos B al cubo Esta es la ecuación Si está dividido A menos B Simplemente observa que Este se cancela con este Y este cociente Lo puedo escribir sencillamente Con todo este paréntesis A cuadrado Más A B Más B al cuadrado O Esto no es El A más B al cuadrado Lo teníamos en el principio Donde era El número al cuadrado Más dos veces El primero por el segundo Más el segundo al cuadrado Aquí no está ese dos En la expresión Por lo tanto Esto no es un único ¿Ok? Tenemos un poco de formación En la expresión ¿Qué pasa? Esta sería la ecuación Cuando tengo A menos B al cubo Sobre A menos B Pero ¿Qué sucede? Si esto debe ser una recta Una suma Y esto dice yo Una suma ¿Se recuerdan? Que aquí lo único que cambia el pie Entonces es A más B Y sería A cuadrado Minos AB Más B al cuadrado Ya tengo que escribir entonces A más B Ahora Quien se cancela De estos mismos Y si tengo ahora Una suma La El resultado Simplemente va a ser Esto mismo pero con Un Negativo aquí Es la única diferencia ¿Ok? Ahora vamos a escribirlo de manera genérica Si yo por ejemplo tengo Para que lo tengan allí Si lo tengo como una recta El resultado sería Este que está aquí Que ustedes tienen Al final de continuación Si aquí me piden ahora Una suma Esto también sería una suma El resultado sería entonces Si es una suma La recta La recta O sea Si tomo el signo negativo De esta ecuación Negativo aquí Negativo aquí Aquí tomo el signo La recta también Que sería azul Si aquí tomo positivo y positivo Aquí tomo el signo nuevo Que sería la recta ¿De acuerdo? Entonces para este cociente Tendría este resultado Ahora Para terminar Vamos a estar hablando De este último cociente notable Sobre que A La 4 menos la 4 Lo dividimos Que era igual A esto que está aquí arriba Por lo tanto esto sería igual a A cuadrado Más B al cuadrado Que multiplica A al cuadrado Menos B al cuadrado ¿Sobre quién? Sobre A al cuadrado Más B al cuadrado De la misma forma Que no tenemos Esto multiplicado Observen que Este término completo Es exactamente Este mismo de arriba Lo cancelo Lo que pasa es que tengo Aquí A al cuadrado A al cuadrado Menos B al cuadrado Pero en vez de dividir esto Entre aquí la suma Imagina si yo lo divido Entre la recta Con N ¿Lo ven? Ahora que me queda como resultado No es este paréntesis Sino el otro Por lo tanto si aquí Fuese A a 4 Menos B a 4 N A al cuadrado Menos B al cuadrado Como resultado que me queda La suma entre 2 Para escribir de manera genérica Lo tengan allí Directamente Estos por ciencias sonables De esta forma Tenemos todas Las propiedades De lo que vamos a usar Para el área De ALA ¿Ok? Entonces ya estamos listos Para empezar a hacer los ejercicios